Vamos a dedicarnos un minuto a una historia que está desde hace varios días en el tope de las historias internacionales y que tiene que ver con una discusión que hay en las universidades en los Estados Unidos y también después en algunos países de Latinoamérica y de Europa por protestas de estudiantes contra la respuesta y el ataque de Israel sobre Gaza que sobrevino después de los ataques de Hamas el 7 de octubre en el último tramo del conflicto de Medio Oriente. La noticia para los que no están en tema tiene que ver con que empezaba a haber acampes de estudiantes universitarios en las universidades de Estados Unidos. Una de ellas con epicentro fue la Universidad de Colombia. La Universidad de Colombia ingresó después la policía, terminó habiendo miles de detenidos en operativos que algunos decían hacían acordar a las protestas contra la guerra de Vietnam 50 años atrás. De hecho hubo una nota hace poco en el Wall Street Journal haciendo opinar a los que habían protestado contra la guerra de Vietnam en las universidades, cómo veían ellos las protestas, pero también en un ambiente que desde la comunidad judía en Nueva York se empezó a marcar como de que bordeaba el antisemitismo cuando no había antisemitismo puro y duro, porque algunos estudiantes judíos se sentían hostigados en el marco de las protestas contra lo que hace Israel en Gaza. Y queríamos dedicarnos un poco a esa discusión, por eso tenemos en línea a Emily Brisky, que es estadounidense, es estudiante de periodismo y fotografía en la Universidad de Colombia y participó de la CAMPE pro-Palestina hasta hace unos días y también estuvo haciendo una cobertura, porque ahí mismo está la facultad de periodismo que tiene adentro un busto del mismísimo Pulitzer, el que le da el nombre al premio. Y está en línea Emily Brisky para charlar con nosotros. Buen día, espero que nos entendamos. Me dijeron que tu español es muy bueno, Emily. Buen día, acá Jairo Strachas te saluda. Hola, buen día. Estamos bien con la comunicación. Te agradezco la deferencia de atendernos, diría un amigo, y se le pegaba todo el tipo. ¿Cuáles son los motivos que vos tendrías que explicar de por qué se produjeron estos acampes en las facultades, en las universidades de Estados Unidos? Sí, sí, el acampamiento comenzó el 18 de abril como protesta por el asedio en Gaza. Y también por el testimonio del presidente de la Universidad de Colombia ante el Congreso. Porque el presidente de la universidad quiere explicar la situación en la universidad y los estudiantes no querían ser los vilanos. ¿Sí entiende? Claro, para poner en contexto, esto viene a cuento de que cuando el 7 de octubre se produce el ataque de Hamas en Israel, empieza a haber una discusión en Colombia porque había profesores que no condenaban el hecho, lo ponían en un contexto como de cierta explicación de ese ataque terrorista. Esto generó que la presidenta de la Universidad de Colombia fuera al Congreso a dar explicaciones sobre qué estaba haciendo y ahí ustedes empiezan el acampes contra la respuesta de Israel, pero contra la propia actitud de la conducción de la universidad. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Exacto. Y al día siguiente, la policía desalojó el campo en el 19 de abril y arrestó a los estudiantes, pero luego otro grupo instaló un segundo campamento en el otro césped. Este campamento duró más de dos semanas y el segundo campamento fue diferente, fue pacífico y organizado, pero fue diferente todos los días. Cada día es diferente y los estudiantes querían como, ¿cómo se dice? Divest, 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 divestiendo. Y Emily, la principal crítica o el principal cuestionamiento, más allá del reclamo de las protestas pro-Palestina o contra el ataque de Israel en la Franja de Gaza, del cual, no sé, Naciones Unidas ya cuenta más de 34.000 víctimas, la principal crítica, a ver si me llegás a comprender, tiene que ver con si es habitual que haya acampes contra los ataques de distintos países en el mundo o si esto es algo específico contra Israel, algo que lo acercaría a una posición más cercana al antisemitismo. No sé si me llegás a entender el punto de la crítica que te acercó. Para mí no viste nada de antisemitismo, pero existen afuera del campus. Hay muchas protestas afuera del campus, afuera del... en las calles exterior, pero en el campamento no hay, no había, lo siento. Vos decís que sobre las protestas que se dan en la universidad, por ejemplo, en este caso en Colombia, en el exterior de la universidad, ¿sí se monta un movimiento cercano o antisemita directamente? Depende del día, porque hay diferentes protestas cada día, pero entiendo que los estudiantes en el campamento solo querían desinversión de Israel porque no querían pagar por la guerra. ¿Y por qué les llega tanto a los estudiantes, por ejemplo, de periodismo de Colombia, la cuestión de la respuesta militar de Israel sobre Gaza y no les llegan otras, no sé, acciones militares de otros países? ¿Por qué crees que llega más eso al campus de la Universidad de Colombia que vos estuviste recorriendo? Entiendo la administración de la universidad fue agresiva y no querían hacer concesiones ni negociar en absoluto. como la universidad y la administración no querían tener una conversación y los estudiantes... No, no, entiendo, entiendo, lo que vos decís y te agradecemos el esfuerzo para contarnos, es que lo que genera la reacción es la postura de la conducción de la universidad. Eso es. Sí, sí, exacto. ¿Hoy en día todavía hay detenidos de los acampes después del ingreso de la policía? Sí, sí, la policía el segundo tiempo, el 29 de abril, cuando la universidad dijo que no vendería y puso bien las negociaciones, un pequeño grupo de estudiantes ocupó Hamilton Hall esa noche. Así que esto es lo que llevó a la universidad a llamar a la policía por segunda vez. La noche del 30 de abril la policía allanó al campus y arrestó a los estudiantes y a las protestas afuera del campus. Sí. ¿Y todavía hay detenidos hoy? ¿Todavía quedan detenidos? Sí, exacto. Y Emily... Sí. Sí, para completar. Sí, decime. No, vale, vale. No, te decía, yendo para atrás, cuando se vivió el ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre, ¿cómo se vivió dentro de los grupos de estudiantes en ese momento? Habían protestas allá en este momento, en octubre, en noviembre, en todos los meses, porque los estudiantes crearon más y más y más protestas porque la universidad... ¿Cómo se dice? No... No... Lo siento. Mi gramática es un poco... No es bueno. ¿Querés decirlo en inglés? Yo en total tengo un inglés parecido a tu español, pero me defiendo. Sí, sí, lo siento, lo siento. Sí, la universidad banned. No sé cómo se dice... Lo prohibió, lo prohibió, lo frenó, lo prohibió. Claro, lo prohibió. Exacto, gracias. Ahí está. Y sí, 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 aprobó los grupos del campus. Y la situación había más y más y más mal. Sí. Más protestas, se entiende. Emily Grisky, la verdad te agradecemos el esfuerzo, es muy interesante conocer de primera mano un fenómeno que se dio arrancando en la Universidad de Colombia y después replicándose en otras universidades de Estados Unidos con la reacción de estudiantes que en algún caso hacen acordar a las protestas de los estudiantes contra la guerra de Vietnam hace 50 años, pero que también habían generado preguntas sobre cuánto era de un reclamo justo por, no sé, los ataques de Israel sobre una población civil o había teñido de antisemitismo dentro de esas protestas. Y la verdad que te agradecemos. Si querés te dejo el micrófono abierto para que completes en español o en inglés el mensaje que quieras transmitir. ¿El mensaje de los protestos? Sí, de lo que vos quieras transmitir. Sí, sí, sí. Sí, los campamentos solo querían decir un ceasefire en Gaza. Un cese del fuego en Gaza. Sí, querían terminar la guerra y terminar la situación en Gaza. Quedó claro. Emily Britsky, estudiante de periodismo y fotografía de Colombia, que participó en los Acambios Pro Palestina, acá charlando en Buenas Tardes China. Te agradecemos la comunicación. Un abrazo grande. Gracias. Ahí estamos, ¿eh? Hicimos el esfuerzo para tener de primera mano y pensaba todo el tiempo, más allá del tema en cuestión, si así sonaremos nosotros cuando hablamos en inglés con los tipos que saben hablar inglés. O sea, peor, ¿no? No se entiende nada. Pero calculo que algo del mensaje y de la discusión que hay en torno a esa protesta universitaria, que repito, recorre el mundo. Empezó en Estados Unidos, extendió a México, a Canadá, llegó a Europa, y está atravesándonos.